En este vídeo te quiero compartir dos consejos esenciales para que la batería nunca te falle en tu auto. Bien, como les mencioné, son dos consejos esenciales. El primero viene ligado con cómo podemos evitar de que nos falle la batería. Nosotros debemos tener en consideración que una batería de un auto puede durar entre 3 a 5 años como cualquier otra batería. Normalmente la duración va a estar en función del uso que uno le dé y de las condiciones en las cuales el auto esté. Normalmente mientras más uso y más desgaste, la batería va a durar unos 3 años y mientras menos uso va a durar unos 5 años. Ahora, para que la batería no se acabe, hay que tener la precaución de que si uno no ocupa el auto por una semana o una semana y media, nosotros debemos sí o sí echar a andar el auto y dejarlo aproximadamente entre unos 10 a 15 minutos como máximo. Con el objetivo de que la batería se cargue. No es necesario salir, sino que simplemente se deja ahí y así la batería se carga y tener un cronograma que cada una semana o cada 1,5 semanas nosotros podamos hacer esto. Será una semana cuando ya la batería está cerca del cuarto año aproximadamente y será de 1,5 semanas cuando la batería está más nueva. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Y el consejo número 2. Y en el caso de que a pesar de que nosotros lo carguemos cada 7 días, si se sigue descargando o si de los 7 días nosotros en realidad empezamos a tener la necesidad de estarlo cargando cada 5 días, es muy probable que ya la batería haya que cambiarla. Es un aviso de que la batería haya que cambiarla. Así que hay que tener mucha precaución ahí. Y empezar a hacer ya las gestiones para poder cambiar la batería. O si tienen la posibilidad de comprar un partidor de batería, pueden extender un poquito más la vía útil de la misma batería. Porque el partidor sirve para aquellos momentos en donde uno está fuera de la calle y necesita partir el auto. Ahora, ¿qué podemos hacer en el caso de que nos falló la batería? Pero estemos dentro de ese rango de 3 a 5 años. Hay dos opciones. En realidad son tres. La primera es usar un cable y cargarlo con otra batería de un auto en paralelo. La otra opción es usar un partidor de batería, que es una batería que tiene unas pinzas como están viendo ahora. Y esas pinzas se colocan en la batería y lo que hacen es aportar una cantidad de energía rápida en un corto tiempo. Permitiendo así poder echar a andar el auto en menos de unos 3 a 5 minutos. Y existe otra metodología que es un cargador de batería que eso se demora mucho más tiempo. Aproximadamente, bajo mi experiencia en particular, se demora unas dos horas en que nosotros tengamos que esperar para poder hacer partir el auto. Digo en mi experiencia porque probablemente con una hora puede que sea suficiente para que ese cargador cargue la batería en un nivel en el cual nosotros al intentar encender el auto esté prenda. Y posteriormente la batería se pueda cargar con el motor del auto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay diferentes métodos para hacer de que la batería de nuestro auto nunca nos falle. Y quiero compartirle un dato adicional. En caso de que nosotros no tengamos ni partidor, ni cable, ni cargador y estemos fuera en la calle. Y si tenemos un seguro, muy probablemente el seguro tenga el servicio de servicio técnico o de asistencia ruta, como le llaman. Entonces, uno llama al seguro, dice me quedé en pana de batería y un técnico va a solucionar el problema. En este caso, a cargar la batería, tan simple como eso. Pero solamente son algunos seguros que ofrecen ese servicio, no todos. Así que hay que tener mucho ojo. Quiero volver a recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática sobre autos. Además de nuestros productos y servicios. Por otro lado, ahora en la pantalla estarán viendo algunos videos asociados a este video. Cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios para que YouTube les avise de nuevos videos que nosotros iremos subiendo. Y recuerda, dinos tu problema, nosotros creamos un tutorial.